Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy en Checkline vamos a ver un nuevo episodio de Project Heights y en el episodio anterior ya nos quedamos en un tema de que ya estábamos más estables con nuestra economía ni tanto, tenemos 300 dólares pero el ingreso de alquiler es bastante alto así que esperamos que corra el tiempo y que en ese trayecto que corra el tiempo ganemos dinero la influencia la generan los residentes de los apartamentos y ciertas oficinas selectas actualmente tiene 2 de influencia, cuando hayas acumulado 10 de influencia podrás aprovechar para mojar tu edificio de diferentes maneras ok, entonces tenemos solamente 2 tenemos abajo el servicio que obviamente nadie lo ve que son mantenimiento y construcción necesitamos creativos que es muy importante oficinas creativas y para eso necesitaría expandirme hacia arriba, o sea, pensar en un siguiente piso y como ya saben es caro, pero lo necesitamos así que lo voy a hacer, probablemente las casas ya no las haga acá, sino las voy a hacer bien arriba en el último piso y esa es como mi idea en este momento pero por ahora falta mucho para eso, así que hay que ir avanzando tenemos acá 60% de las líneas ocupadas 40% eso como que no me preocupa tanto la verdad, creo que estamos bien pues hay de todo tipo de oficinas y la verdad que se vuelve muy interesante es muy importante, o sea, muy muy importante para mí, siempre como, o tomo algo mientras que juego es muy importante, así que, disculpen si es que lo hago vamos a esperar a que termine y a cobrar algo de plata también que la necesitamos para mantener todo este edificio pequeño que tenemos, que bueno, ya no es tan pequeño tiene un gran potencial, esta gente no se va a venir esta gente dice que aquí 24 horas al día está feliz está feliz, está feliz es una pena que no haya locales para cenar aquí me plaza cenar, pero ¿dónde? probablemente tenga que hacer un restaurante de noche, ok pero no es el momento, así que vamos a planear crear nuevamente, ahora, creativos te piden una estrella, ¿y qué te piden? tienda de suministros de oficina una tienda de suministros de oficina, ojo suministros de oficina, o sea ya tenemos otro gasto más ya, ok, ya tenemos suministros de oficina aquí vamos a tener un problema complicado, ¿va? yo creo con el tema del del ampliar esto vamos a ver, vamos a ver yo creo que sí, probablemente creo que sí vamos a tener problemas pero pagan mucha plata mucha, mucha plata así que vamos a aprovechar más caro, más arriba algo así es como lo estoy viendo en este momento necesito repartir, así que no tienen luz no tienen teléfono has completado el contrato de oficinas básica, el pago de recompensas de mil ha sido transferido a tu cuenta simplemente por ahora me apetece dejar a mis clientes contentos wow ya estoy sobrecopado quiero lo que pensaba que iba a pasar o sea que esto cuesta más plata así que voy a tener que esperar un poquito no sé si la verdad estoy en una en una pasada o sea voy a esperar quiero cobrar y ahí voy a arreglar eso no puedo quedarme ahí esperando de nuevo no hacer nada la verdad o sea no me gusta no tengo que tomar una decisión y en este caso la decisión es ampliar mi red de teléfonos entonces claro está enojado esa oficina porque claro obviamente no tuvo lo que quería en su momento pero bueno ya lo tiene así que no hay que tanto enojarse la oficina de planificación y desarrollo está buscando un modelo de crecimiento sobre el día para la comunidad diario de alquiler de unes mil o más pero sabía esto que es la oficina de planificación de desarrollo necesita tu ayuda de verificarse en oficina mediante atraer un grupo de variados prefiero tomar este que es un contrato ya firme dos no me están pidiendo otro tipo de oficina si dan cuenta aquí hay otro tipo caramba llueve lluvia aparte de ensuciar el suelo las lluvias implican que menos visitas de fuera del edificio frecuente en tus restaurantes y tiendas ok eso no es tan bueno desde acá tenemos 58% y tenemos 22% estamos súper bien con eso no tenemos problema alguno el ascensor está bien y está todo bien por lo menos veo que están felices no no nos veo enojados ni nada la comida mía está muy buena la comida está deliciosa la comida está muy buena entonces todos están felices profesionales juristas profesionales juristas eso es wow wow ok eso sí es fíjense una planta entera o por lo menos la mitad de una planta entonces voy a en vez de utilizar este lado que probablemente no por ahora no quiero utilizarlo o sea yo sé que me va a salir más caro o sea al final pero creo que es la mejor forma o sea este piso aún podría utilizarlo en alguna otra cosa construye una oficina para un interior y desbloquea mejoras ¿qué es esto? no entendí construye una oficina para un decorado de interior y desbloquea mejoras de los ascensores en la rama de este diga ¿qué hará esto? no lo sé ¿y esto qué es? es una buena pregunta vamos a poner ahí no sé qué viene a ser pareciera ok entiendo eso mejora el ambiente solamente o sea no es no es más que un paisaje por decirlo de cierta forma ok no es más que un paisaje y esto sí es gigante o sea profesionales jurídicos o sea estás hablando de oficinas oficinas financieras oficinas técnicas y creativas ¿qué es esto? oficinas técnicas y creativas profesionales médicos profesionales económicos creativos y esto y esto te pide qué cosa esto ya te pide demasiado o sea estos tipos son la creme de la creme por decirlo así de alguna forma no sé juristas juristas creativos profesionales económicas economía sí con razón yo dije ¿quién me estaba ahí oliendo mi piecito mi piecito y me estaba oliendo usted ¿no? ¿sí? usted me estaba oliendo mi piecito ¿no? y la salud de ahí al público tengo presente no lo ve porque se le borra la cara pero ahí está mira no se ve oye oye se te borra la cara ¿qué pasa? ahí la estoy lavando oye es un guatón de los guatones es un guatón vamos a ganar vamos a ganar algo de plata mientras tanto chicos que yo estoy con el seno acá hasta que miro tengo casi 41 ya o tengo 41 o tengo 41 tengo 41 tengo 41 es un flojo es un flojo entonces esto es algo interesante porque no entiendo muy bien profesionales juristas o sea creo que es una de estas y para eso sinceramente creo que esto se nos va a expandir demasiado necesito mayor variedad de de restaurantes o sea de la zona por decirlo así que es lo que me están pidiendo ya puedo poner como un especie de ah miren que genial ¿vieron eso? y puedo cambiar o sea puede ser pintado también no es necesariamente que no sea pintado puede ser pintado muy bonito muy bonito muy bonito me gusta se ve mucho mejor de lo que se veía realmente antes se veía feo y puedo poner un mueble en cada lado una planta igualito porque bueno me parece que no 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 me gustó no me gustó no no yo quiero yo quiero la puerta así que no me no me gusta la luz no si ahí creo que está bien ahí entonces voy a ver si es que ahora me aceptan estas oficinas creativas una mayor variedad de restaurantes que sirvan cena que sirvan cena chicos que sirvan cena cena bueno almacena entonces ya bueno entonces voy a tener que hacer esta expansión si o si por lo menos por abajo digamos aquí abajo no es que se necesite demasiado no aparece para nada es como pero es lo que no se ve es lo que no se ve afuera es lo que pasa y desapercibido por decirlo así y necesito poner ese almacén no se creo que probablemente eso a lo mejor sigue bien ahí así que nada chicos eso va a ser por el día hoy ya saben suscríbanse al canal déjenme like comenten bajo el video y los veo en un próximo episodio de Shaggy Online acá en High High Bridge creo que es o High Properties no siempre se me olvida el nombre de todos los juegos vamos a esperar un poquito tenemos los técnicos que están tratando de mejorar eso tenemos los técnicos que están tratando de mejorar eso así que nada vamos a ver vamos a salir aquí está así que nada eso cuídense los veo pronto